Hola aquí mochitas, bienvenidos al canal, hoy les traigo un maquillaje colorido con la paleta de Lansi y bueno voy a empezar colocándome como sombra de transición, este color medio anaranjado y lo voy a colocar de poco a poco porque esta paleta de verdad pigmenta bastante igual que la de Beauty Glacier así que echen poco y vayan viendo hasta la intensidad que ustedes quieran luego estaré cogiendo este anaranjado más intenso y voy a estar colocándolo como para profundidad de la cuenca con una brocha pequeña y ahí lo van difuminando muy bien el link de las paletas de Lansi les dejé acá abajito en la cajita de información si es que desean pues ahí lo van a encontrar, están baratas las paletas y los envíos son gratis y tienen 20% de descuento utilizando el código KIMO así que pues si les gustan pueden comprar por allá, las paletas les recomiendo a mil por mil, están muy buenas luego voy a tomar este marrón oscurito mate y voy a ponerlo como profundidad agárrense una brocha de difuminar esas gorditas esta de aquí es del abrochado color y bueno ahí lo ponen en la esquina de su ojo y luego difuminan hacia arriba con mucho cuidado pongan poco a poco y difuminen bien para que así se les haga más fácil ahora cojan una brocha plana y sintética y un corrector líquido o puede ser una base líquida y hagan el corte muy despacio y tranquilamente no se olviden de que esto tienen que hacerlo muy bien para que salga bonito luego con su dedo va a empezar a difuminar a los lados para que así no esté muy marcado luego voy a estar tomando esta sombra azul, es un poquito satinada y lo voy a estar colocando ahí al final con una brocha planita voy a estar colocándolo y difuminando así como hacia abajo así como pueden ver ahí, hacia abajo a toquecitos ahora voy a estar tomando esta sombra blanca y voy a estar colocándolo al inicio con una brocha planita también y a toquecitos poco a poco sin llevar el blanco hacia la parte anaranjada luego voy a estar tomando esta sombra celeste satinada y lo voy a estar colocando después de la sombra bueno, antes de la sombra azul a toquecitos ahora voy a estar utilizando la sombra negra mate y lo voy a poner al final de las pestañas y luego voy a subirlo hacia arriba no tan arriba, guíense de la parte del corte y traten de difuminar solo más o menos en esa parte soy un caso perdido pero bueno, sigamos luego voy a estar utilizando este glitter de aquí que es igual al de las sombras satinadas solo que en glitter y voy a estar poniéndolo con mi dedo a toquecitos la verdad es que me gusta mucho miren como se ve uy, se ve súper chévere así que bueno ahí a toquecitos luego voy a coger una brochita pequeña y voy a empezar a poner glitter ahí todo en esa parte que se vea todo bien alineado y por último ya van a agarrarse una toita de su maquillante y van a limpiar la parte de ahí si quieren evitarse esto pónganse antes de empezar su maquillaje cinta luego voy a hacer mi delineado primero bien al ras de mis pestañas guiándome poquito a poquito luego ya lo voy a hacer un poquito más gruesito ya depende del ojo de cada una yo pues como tengo parpado caído no lo hago a veces tan así tan grueso grueso ahora voy a estar utilizando mis pestañas perronas es la número 46 y se ven súper bonitas bueno, como han visto se ven bien perronas así que esa es aquí abajito les estaré dejando el link los envíos son para todo país y pues solamente escojan el número que les guste y pueden pedirlo y bueno, como ven solamente pues no sufro mucho al ponerme las pestañas apenas nomás lo alineo bien al, bueno, más o menos al igual que está el delineado y listo luego voy a estar utilizando mi base de MAC ya me puse corrector verde corrector anaranjado para camuflar las ojeras y bueno, pues luego voy a poner toda mi base en mi rostro si no tienen muchas imperfecciones traten de no poner mucho y si tienen muchas imperfecciones pues traten también de poner un poco nada más para que así su rostro no se les malogre luego pongan este voy a poner corrector en las partes de de las ojeras y un poquito a los costados de la nariz y una rayita en el centro de la nariz para que siga el momento de hacer perfilado pues nos hagan bueno, se nos haga mucho más fácil y luego voy a pasar a difuminar con esta brocha de la marca do color son las ovaladas y bueno están muy bonitas ya saben que me gustan la mayoría de veces siempre utilizo estas brochas ovaladas voy a hacer el contorno de mi nariz con este de la marca Navi van a ser dos líneas hasta más o menos casi llegando un poquito más de la mitad y luego en la parte de abajo una B de vaca y listo de ahí pasan a difuminar ahora sí voy a empezar a sellar la parte de las ojeras y al costado de la nariz para que así el maquillaje bueno, el corrector y eso me dure más tiempo y las que tienen piel seca traten de hidratar bien su rostro antes de hacer este paso luego voy a utilizar esta brocha de do color la más gordita y voy a empezar a difuminar un poquito en todo el rostro para que esté bueno ya que la base siempre al momento de ponerte después se queda brillosita un poco y para que se vuelva todo mate mate pues se pasa en la brocha ahí en todo el rostro y luego voy a estar utilizando este color anaranjado intenso y lo voy a estar colocando en la parte inferior con una brocha pequeña ahora voy a coger el negro que es mate también y con una brocha un poco más pequeña voy a empezar a dar un poquito de profundidad al final de mi ojo ahora voy a coger el azul y voy a estar poniéndolo ahí casi pues en el medio se podría decir un poquito más allá del medio ahora voy a coger la sombra celeste satinada y voy a estar colocándolo casi llegando a lagrimal ya por último voy a estar utilizando mi máscara pasen mil capas bueno si no tienen pasen mil capas en las pestañas inferiores y ahora si el contorno esta vez lo voy a utilizar voy a utilizar la paleta de costales y voy a estar utilizando este marroncito de aquí así que bueno ahí van a hacer su carita de pescadito y a difuminarlo muy bien el contorno para eso para que no se les marque mucho el contorno tienen que sellar bien su rostro antes por eso utilizo esa brocha gordota para pasar polvo translúcido en todo el rostro luego pueden poner un poquito de rubor si gustan yo pongo un poquito pero de contorno igual así que ahora voy a estar pasando iluminador de Anastasia un poco en la nariz así en la puntita y así y luego pasar en el pómulos y encima de sus labios estaré utilizando de la paleta de Anastasia este color llega a ser como un cafecito no tan cafecito y bueno chicas espero les haya gustado el labial ya saben que ustedes lo pueden combinar con el labial que a ustedes les guste así que bueno espero les haya gustado el maquillaje y los colores les mando un beso enorme muchas bendiciones y gracias por ver este video hasta este punto así que ya nos vemos hasta un próximo chau kimochitas chau 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 chau